Tantas veces lo escuché ignorando sin ti Y ahora que falle, voy a cubrirte de tu presencia, mi Señor Oh Señor, me miraste con ojos de amor Derramando tristemente lágrimas por mí Oh Señor, solo vengo a pedir perdón Entendí que estaba muerto al estar sin ti Pero en su lado, a tu hijo enviaste a morir por mí De que eterno se hizo carne para yo vivir Perdón, perdonado soy Y me entregaste algo amado por mi redención Perdón, perdón, perdón Y limpia gusto Y no puedo volver a tus brazos, Señor Perdón, perdón